Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy de nuevo tengo que hablar de la Liga México y también de las equipaciones que veremos en la Liga Mexicana durante la próxima campaña. Hace poquito hice un vídeo de esta Liga y la verdad es que en menos de una semana ya tiene por lo menos 8000 visitas. Es algo espectacular, algo que obviamente agradezco y algo que me ha hecho volver a actualizar ese vídeo porque ya se han presentado equipaciones nuevas que durante la próxima temporada veremos en la Liga MX. Esta liga me encanta, es la Liga Mexicana que pronto comenzará y que pronto verá a Tigres por ejemplo utilizando esta primera equipación. Estamos hoy a viernes, hoy es viernes 16, no sé cuándo veréis este vídeo pero hoy justo Tigres va a presentar este primer uniforme. Esta camiseta está inspirada en lo antiguo y por ello vemos que en el cuello hay color dorado y también color azul. Aquí hay dorado, luego una raya horizontal en azul que me recuerda mucho al diseño que vimos en el cuello de la segunda equipación de Argentina porque Argentina ganó el mundial utilizando esta segunda equipación que tiene un cuello muy similar a este. Aquí hay dorado, también azul y luego hay muchas líneas súper finas en azul y en dorado. Esto me recuerda al pasado y es algo que Tigres le utilizó hace mucho tiempo. Las tres rayas en color azul, en los hombros obviamente, sponsors en azul y a mí lo siento mucho pero lo que no me gusta nada tío es que hayan quitado la palabra Tigres de esta equipación. ¿Por qué? Porque siempre ponen una raya horizontal en azul, este año como siempre la han vuelto a poner, faltaría más, pero siempre en ella o casi siempre ponen ahí la palabra Tigres y este año en vez de poner Tigres han puesto un sponsor. O sea, por favor tío, mira que hay hueco para poner sponsor que tienes que quitar la palabra Tigres para ponerlo. O sea, hay hueco de sobra, tronco. ¿Por qué han hecho esto? No lo entiendo, no me gusta y para mí esto es lo peor de la equipación. Esto es lo que Tigres va a tener durante la próxima campaña, esta es la primera equipación y también gente se ha filtrado la segunda. Pero antes de mostrarla quería deciros que a mí tampoco me gusta nada el que en las mangas únicamente haya dorado. O sea, en el cuello hay rayas en azul, rayas en dorado y luego las mangas terminan únicamente con este color dorado. O sea, yo quería ver también rayas muy finas en azul y en dorado aquí, pero únicamente hay dorado. No me gusta esto y bueno, la equipación aún así no es fea, pero no me gusta. Ni el acabado de las mangas ni tampoco, sobre todo, el que no hayan puesto la palabra Tigres en este lugar. Manda cojones, sabías tío, manda cojones. Primera equipación y también la segunda. La segunda en este caso tiene color azul marino como principal, el color dorado en este caso pasa a ser el secundario, está en el logotipo, en el cuello, en las mangas, en los sponsors y luego hay un color azul algo más claro presente de forma horizontal. Hay rayas muy finas horizontales que están presentes en un color celeste que junto al azul combina perfectamente en esta segunda equipación de Tigres. Está bien, la verdad, el cuello me recuerda al de la segunda equipación de España del Mundial porque es muy similar al de esta camiseta y la equipación está guapa, pero la primera, tío, me ha dejado con un mal sabor de boca, la verdad, porque yo la primera me la esperaba mucho mejor. Segunda equipación, primera y también lo mejor es que hace muy poquito Club Tijuana ha presentado estas equipaciones. Esta es la segunda que Tijuana va a utilizar durante la próxima campaña y lo mejor, tío, es que Tijuana está patrocinado por la marca Charlie. Charlie es una marca mexicana que patrocina a muchos equipos mexicanos y que ojalá algún día llegue a Europa porque en México hacen las cosas súper bien y, tío, quiero verles en Europa. El caso es que para Tijuana han hecho esta segunda equipación que tiene color negro y rojo en el cuello y en las mangas y luego lo mejor es que en ella, chavales, hay un gráfico de un estadio. O sea, el estadio de Tijuana está plasmado en esta equipación. No es un estadio, es el estadio de este equipazo. Vemos un color gris principalmente, luego hay negro por aquí en los costados, pero lo mejor es que hay un color grisáceo mucho más oscuro para plasmar este gráfico que es espectacular. Segunda equipación y también la primera es esta. Obviamente en ella hay un color rojo como color principal, ahora este color tiene mucha más presencia. Vemos también negro en el cuello, que por cierto es un cuello tipo polo, cosa que me encanta. Negro en el sponsor, negro en el logo de la marca Charlie y después en este lateral han puesto un apartado en negro que tiene un gráfico súper bonito. Si fuera solamente negro sería una mierda, pero no, no solamente es negro, tiene también color rojo y tiene un gráfico. Mola mucho la primera, la segunda y también Charlie para Atlas ha presentado esta segunda equipación. Charlie siempre hace las cosas de una manera espectacular. Ahora han puesto también un cuello tipo polo, pero distinto al de la equipación de Tijuana, ¿vale? Es un cuello distinto, pero también en cuello tipo polo. Vemos negro ahí, también rojo oscuro, rojo también aquí y aquí y luego un color rojo muy oscuro como principal, mucho más oscuro que este y que este y lo mejor es que han puesto otro gráfico que me encanta. O sea, no sé lo que representa este gráfico, pero en esta equipación hay un gráfico en un color negro que está por aquí, por aquí y también por la parte inferior. Es una locura de equipación y la primera es, chavales, esta, ¿vale? En ella, como siempre, hay una parte en rojo, otra parte en color negro y sobre todo hay negro, ¿vale? Porque creo que hay más presencia de negro que de rojo. Aún así me encanta, también destaco que el cuello es distinto al de la segunda equipación. Tiene rojo y una fina línea en negro aquí y otra aquí y, chavales, esto es simple, tiene un detalle en la etiqueta porque hay una etiqueta debajo y esta etiqueta obviamente tiene que ver con Atlas y me encanta y este detalle pues también tiene que ver con este equipazo mexicano. Está guapa, tío, ¿para qué más? O sea, es simple, es negra y roja y me encanta. Y luego Charlie para Pachuca ha presentado esta segunda equipación. En ella hay color naranja en los costados, también en las mangas y también en el cuello. Pero lo que me entusiasma mucho, tío, es que han puesto el color negro como principal, un escudo en estilo monocromático y en este color negro han puesto un gráfico que no sé lo que representa pero que está presente por aquí arriba, por abajo y que me encanta, la verdad, me encanta este gráfico y esta equipación, aunque tiene un color que sinceramente es muy apagado, reluce por este gráfico espectacular. Segunda y primera, como ya han visto en esta equipación local han puesto los tonos de color que siempre son los principales y han agregado, de hecho, mucho color azul clarito, ¿vale? Hay azul clarito, que a mí el azul me encanta y lo han puesto en el cuello, en las mangas y también hay azul clarito en estas líneas verticales. Hay rayas verticales, obviamente, en esta equipación y justo en los lados presentan toques en azul. Es una locura, lo malo, que hay muchos sponsors, pero por lo demás, espectacular. Pasamos ahora a qué equipo, chavales. Dejamos a la marca Charlie, porque Charlie tiene mucho protagonismo en esta liga y pasamos a la marca Nike, una marca que patrocina a Club América, por ejemplo, y que a este equipo le ha hecho esta primera equipación. En esta equipación local vemos que, como siempre, hay color amarillento, también hay toques en color rojo, por ejemplo, en el sponsor y a mí me resulta súper curioso que han puesto el escudo y el logo justo en la parte central. El escudo recupera sus tonos de color habituales porque la presente campaña ha estado en azul solamente, pero aquí hay azul y rojo, como siempre, como casi siempre. Y luego me encanta porque en la zona superior, chavales, han puesto un gráfico en azul, en rojo y también en amarillo. Aquí solamente hay amarillo, pero después de esta raya que parte la equipación en dos, comenzamos a ver color azul, color amarillo y también color rojo. Hay un gráfico muy chulo, que mola mazo, que me recuerda sobre todo a esta equipación que Club América utilizó hace mucho tiempo. Antes de que llegara Nike estaba, por ejemplo, Adidas y Adidas hace muchos años le hizo a este equipo esta equipación. Esta es la que la marca Nike ha cogido para inspirarse a la hora de hacer la próxima y la próxima es similar a esta. Es así. Esta es la primera y la segunda esta, de color azul, de color amarillento y también de color rojo. Ahora el color amarillo es el color secundario y el azul manda porque hay muchísimo azul. Azul por aquí y lo que pasa es que en ella no hay ningún gráfico, ¿vale? Es similar a esta del Atlético, también a esta del Tottenham y me gusta cada vez más porque en ella han puesto un gráfico en el cuello, también en las mangas y esto me gusta. Es cierto que aquí únicamente hay azul, por eso he dicho que no había gráfico, pero aquí, aquí, aquí y aquí sigue gráfico y me encanta. Es de color azul, insisto, el logotipo en color rojo, sponsor en amarillo y me encanta porque cada día me gusta más, te lo juro. Al principio dije que era horrible, pero ahora creo que en campo va a verse espectacularmente bien. Esta es la de Club América y lo mejor es que Rayados ya ha presentado su primer uniforme. Es este y en él, chavales, han puesto un tono de color azul mucho más claro que el que ponen habitualmente. Hay un tono de color azul oscuro en el cuello, que es un cuello tipo polo, como lo que ha hecho Puma en abundancia durante la próxima campaña. Han hecho muchas equipaciones con cuellos tipo polo, por eso esta también lo tiene. Hay azul ahí, azul en las mangas, azul oscuro en la imagen de la marca Puma, pero luego han puesto rayas verticales en un azul que comparado con este, con este y con este es mucho más claro. Justo cuando se plasma el escudo dejan un hueco en blanco, justo cuando se ponen los sponsors dejan un hueco en blanco y justo cuando ponen el logo de la marca Puma dejan un hueco en blanco. Esto me gusta y para mí esta equipación es espectacular. Azul clarita, azul oscura y también blanca. Locura, tío. Primera de Rayados y primera de Cruz Azul. Esta aún no está confirmada, pero justo dentro de una semana Cruz Azul va a presentar su primer uniforme y parece que va a ser este, de color azul como siempre, de color rojo, de color negro y lo mejor es que por primera vez lo va a hacer la marca Puma. Puma es una marca mexicana que ha quitado a Homa de Cruz Azul y que ahora mismo está en este equipo porque Homa ya no está y está Puma. Qué locura, tío. El cuello en negro con color rojo en abundancia, las mangas en negro y en rojo y bueno, es una equipación normal que Cruz Azul va a tener durante la próxima Liga México. Mola, tío, la verdad. O sea, ¿para qué más? Y luego se ha filtrado una posible segunda que a lo mejor va a ser esta. Obviamente no está confirmada. Creo que es falsa y espero que sea falsa porque a mí esto no me gusta. O sea, han puesto color blanco como principal, color azul aquí y también aquí y luego han puesto un detalle en azul y en rojo. Aquí el escudo en el centro, cosa que no me gusta. El logo de la marca Pirma está muy arriba y a mí la primera me encanta pero como la segunda sea esta me enfado un montón. Así que creo que esta va a ser falsa y que finalmente esta no será la segunda pero se ha filtrado y mucha gente dice que esta va a ser la próxima segunda de Cruz Azul. Yo obviamente deseo y rezo porque no lo sea. Segunda de Cruz Azul, segunda posible de Cruz Azul y primera equipación de Chivas. Chivas continúa con la marca Puma y justo hace unos días presentaron su primer uniforme. Tiene color rojo, color blanco, también color azul, un cuello también en estilo poro como el de la equipación de rayados y lo mejor es que ahora para hacer esta equipación han mirado hacia el pasado porque esta equipación está claramente inspirada en esta de hace mucho tiempo. La primera me gusta, inspirada en lo antiguo, pero la segunda, chavales, es una porquería. Es esta. En ella han puesto blanco, rojo, azul, azul oscuro, azul claro y no me gusta nada. O sea, abajo hay color azul, ¿vale? Hay color azul oscuro pero una, dos y tres rayas en un color azul algo más claro. Después una franja horizontal en rojo. Luego comienza a ver blanco. Hay blanco pero una, dos y tres y cuatro rayas horizontales en rojo que se cortan para plasmar el sponsor y para plasmar el escudo y el logo. El logo, por cierto, aunque aquí no se aprecie, está en rojo y también en azul. O sea, han puesto la parte superior del Puma en rojo y la parte inferior en azul. A mí esta me parece una chapuza. La primera se salva pero esta, insisto, es horrible. Horrible, no me gusta. Primera de Pumas, la segunda de Chivas no me gustaba y esta primera de Pumas tampoco. Este año, tío, Pumas ha tenido una equipación local que ha sido, como siempre, blanca, dorada y también azul. Pero en la próxima únicamente van a poner blanco y también azul. No hay dorado y a mí este color me gustaba verlo en la equipación local pero aquí no está por ningún lado. Hay azul en la parte interna, azul en el logo que está, por cierto, en la parte central, azul en los sponsors, azul aquí, azul aquí, azul en el borde del escudo porque el escudo está en blanco pero el borde está en azul para que se aprecie el escudo porque si no, no se apreciaría. Y a mí esto, sinceramente, no me gusta. Me recuerda a esto de hace tiempo y tampoco me gusta que hayan puesto un gráfico de grietas por aquí, por aquí y por aquí. En comparación con la actual equipación, esta me parece horrible. Y la segunda, tío, es muy aburrida. O sea, en esta segunda no hay nada y, de hecho, es similar a la actual tercera equipación. En ella han puesto color dorado, cosa que en la primera no ha pasado, dorado aquí, dorado en las mangas, dorado en la parte inferior y también dorado en el escudo, dorado en el logo y luego hay blanco en los sponsors y azul como principal, pero nada más. O sea, no han puesto ni un gráfico ni nada, solamente azul marino, dorado y blanco. Esta un aburrimiento, esta un desastre y esto es todo lo que de momento se ha presentado y filtrado para la Liga México de la próxima temporada. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 13.000 y ojalá pronto comience esta liga que yo prometo seguir, porque nunca antes la he seguido, pero bueno, ahora hay muchos equipos que conozco, hay muchos clubes que me gustan y a lo mejor este año seguiré algunos partidos de la Liga México. Comienzan breves y estas son las equipaciones que a día de hoy se han filtrado y presentado. Se os quiere mucho y nada, hasta el próximo vídeo. Sergio dice adiós. ¡Chao!